Música Estoy aquí esperando para bañarme con los leones marinos Pero yo no veo ningún león marino por aquí Bueno, pues ya por fin hemos llegado al Teatro Lago Donde nos vamos a pegar un baño con los osos marinos Vamos a bañarnos, somos un grupo de siete personas Nacho, que es el cuidador, nos va a explicar lo que vamos a hacer Pero os voy a presentar a una niña que tenemos que se llama Mar Y que se va a bañar también con los osos Mar, Mar, ven, ven ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y qué vas a hacer ahora aquí? Voy a nadar con los leones marinos Con osos marinos ¿Qué te he confundido yo? Que te lo he dicho mal antes Bueno, pues vamos a ver qué tal Y adiós 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 Música Ahora Natalia nos va a explicar un poco Todo lo que tenemos que saber antes de darnos un baño Hola Natalia Buenas Vale chicos, os voy a contar unas cositas antes de comenzar con el baño La primera de todas es que aquí en Fauni, sobre todo en este caso en Teatro Lago Estamos muy concienciados con el tema del reciclaje Porque la mayoría del material que no se recicla va a los mares ¿Vale? En donde viven todos los animales que tenemos, o sea, de esta especie, todos los animales viven en el mar ¿Vale? Cotas, leones marinos y osos marinos ¿Vale? Aquí, en esto que se da filón, la capita marras se ve seca ¿Vale? Y en el de la capa marras, está listo que se ve sequita Hola, buenos días Aquí en Fauni tenemos tres especies de mamíferos marinos ¿Vale? Para que quede claro sobre todo lo más leques Tenemos el león marino californiano Son orejitas pequeñitas El oso marino sudafricano Que es con el que hemos hecho casi toda la interacción Es unos orejones así de largos Parecen antenas Y aquí tenemos siete animales aquí en Fauni Y luego tenemos también focavitulina Que la característica de esos animales es que no tienen orejas Aunque la busquemos, no la tienen Tienen un agujerito Escuchan perfectamente, tanto fuera como dentro del agua Pero no tienen un pabellón agujero Oye, Nacho, ¿y cómo conseguís que estos animales tan enormes sean tan dóciles? Porque parecían gatitos pequeños Sí, gatitos o perritos Bueno, sí A ver, para nosotros lo más importante aquí en Fauni Es tratar nuestros animales con cariño Desde que llegaron se intentó trabajar con ellos Desde el respeto, de la tranquilidad Del cariño Todos estos animales saben perfectamente que con nosotros van a estar bien Que no les vamos a cabrear con ellos Que no va a haber malas formas Entonces, partiendo de una educación Y un entrenamiento respetuoso con los animales Con cariño Los animales son súper inteligentes O sea, donde dan cariño Reciben cariño O sea, es clarísimo Y porque comen pescado Sí, aquí en Fauni le damos La verdad es que tenemos mucha suerte Le damos tres o cuatro especies diferentes de pescado Le damos uno pequeñito Que se llama espadín o esprat Luego usamos uno que tiene muchísima aportación de agua Que le damos capelín Y luego tenemos arenque o caballa Ahora mismo le estamos dando también arenque ¿Cuánta cantidad de pescado puede comer? Por ejemplo, kisi, que es tan enorme ¿Cuánto puede comer al día? Kisi ahora mismo está comiendo 4,75 kilos más o menos Pues más o menos un kilo y medio de arenque Otro kilo y medio de capelín Y un kilo o kilo y medio también de esprat Pero en invierno es sorprendente Que estos animales llegan a duplicar El peso de la alimentación Entonces kisi en verano está comiendo Entre 4 y 5 kilos Y en invierno se mete alrededor de 10 kilos de pescado diario Claro, porque en invierno necesitan tener más protección contra el frío Exactamente Aunque nosotros intentamos calentar el agua Ponerles sombritas y ponerles calefacción para que duerman Kisi se come 10 kilitos Empieza a sacar grasa por todos los lados Igual que para el ser humano Decimos, oh, estás gordo Y es como una crítica para estos animales Decir, estás gordo Es un piropo Es un piropo Tienes una buena salud Oye, y lo último Para los niños y los papás que nos están viendo ¿Cuándo pueden hacer ellos lo que acabo de hacer yo? Que es bañarse con estos animales Bueno, pues la verdad que ya nos queda poquito Porque estamos hasta mediados de septiembre O sea que todavía se puede aprovechar Para venir para acá en verano Estamos haciendo una sesión a la 1 Y una sesión a las 4 y media Y el año que viene continuaremos Pero todavía, antes de cerrar la temporada Nos queda un mesecito y medio Que yo aconsejo que la gente venga a verlo Porque es un disfrute total Yo también Es una experiencia única Así que cuando queráis Ya sabéis, aquí podéis venir a bañaros Pues nada, muchas gracias Nacho Nada, gracias a vosotros Que vaya muy bien Igualmente, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!